Grupo Cero Televisión Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Encariñándome ahora con el invierno. ¿Ah, sí? ¿Te empieza a gustar? Sí, parece que me gusta. Me gusta entrar en casa toda calefaccionada y estar ahí, ¿no? Leyendo. Es mi lugar. Bueno, el cuento de hoy se llama Un viaje de juventud. Un viaje de juventud. A ver, a ver. No nos vayamos a imaginar nada porque va a ser diferente. Sí, voy a subir el tono, el micrófono, para escucharte mejor. Un viaje de juventud, se titula. Y en un momento crucial de la vida vino el tiempo de los viajes. Habíamos terminado de cursar nuestros estudios secundarios y se imponía el premio de salir a ver otros paisajes, porque los sueños se habían hecho muy profundos y había que ir muy lejos para poder despertar. Era el final de nuestra adolescencia, antes de alcanzar la cima de nuestra madurez, y había que ir a buscar los trozos que le faltaban al alma bajo otros cielos, cielos lejanos, que reconoceríamos porque ya habíamos estado en ellos en nuestra vida anterior, llena de imaginaciones. Recorrer el mundo, tocar la fibra de los pueblos, anotar las vivencias, tomar toda esa realidad como un pintor realista. Descubrí también que hay una manera de sacar a la realidad de sus moldes, de sorprender esa realidad con gestos imprevistos, a tal punto que lo cotidiano adquiera una pincelada nueva que no estaba sino en nuestra agitada manera de ser. Tener el ímpetu de un artista y ubicarse en medio de un escenario donde todo gesticule, se humanice, donde se pierdan las barreras entre la realidad y el deseo. Habíamos estado ahorrando dinero durante todo el curso para este viaje. Hasta ese momento no teníamos una gran calle, como se dice, porque habíamos vivido entre libros, visitándonos de casa en casa, reuniéndonos para estudiar a la sombra de las bibliotecas. La calle en realidad no la conocíamos, servía solamente para caminar, siempre los mismos recorridos, y ahora teníamos la posibilidad que otro mundo nos esperara. Iríamos muy lejos, por ejemplo, a Italia, tratar con los italianos y dejarnos impresionar por ese genio, que para ellos es una forma superior de respeto y para nosotros una verdadera exageración. Veríamos cómo la vida moderna estaba enfrentada con los monumentos históricos, devolviéndoles la vida de la época medieval en la que se habían originado. Conocer Florencia, la de los libros, esa gran ciudad de negocios surcada por vías intransitables de tranvías. Ver las casas destruidas por los bombardeos. Caminar sin rumbo por las calles estrechas, sin aceras. Llegar a la plaza, que seguramente sería un hemiciclo, aunque ahora estuviese desierta. Sentarme en los peldaños de piedra, pensar y allí quedarme horas, años. No recordar nunca haberme ido y quedarme para siempre. Y al mismo tiempo preguntar a algún caminante por el nombre de una calle, para que me miren de una manera nueva, como a un turista que no sabe qué suelo está pisando, que no sabe nada sobre la ingenuidad de sus ciudades levantadas, sobre las ruinas de otras ciudades que ardieron o fueron destruidas por la guerra. Hasta podría luego escribir un libro, para que cada uno que lo lea establezca con ellos una relación propia y pueda descubrir nuevos ecos en nuevas direcciones. Que el lector pueda hacer que los edificios salten unos arriba de los otros, que las mesas se curven y comiencen a corcoviar y peguen cuatro patadas al aire, que las góndolas se muevan con un ritmo de caderas bailando al son de una música inaudible, que el sol se ensañe con nuestras camisas y haga de ellas un pergamino, que las montañas empiecen a caminar y anden como una caravana y que puedan acampar en un lugar diferente cada vez. Es decir, que el ojo adquiera una óptica grotesca, que todo pueda saltar cada vez que se emocionen y que una chispa de buen humor brote con cada una de sus ocurrencias, entre la alegría y el orgullo por esa discordancia de niveles, por esa falta de proporciones, por esa inestabilidad que da risa, y puedan salir como chispas de fuego de esa realidad mediocre donde todo está ordenado de una manera inamovible y donde el delirio pueda circular a su antojo con los ojos abiertos. Cuando los ruidos del día se apaguen, que se perciban los ruidos de las sombras como si fuesen gritos estrangulados, como si se aficheasen dentro de las paredes de las casas y saliesen a andar por las calles hasta encontrarse con las cosas que también se animarán como si fueran seres vivos y allí morir de terror al descubrir que pueden despertarse y que sean ellas las que nos vean pasar. Porque también el poeta ha salido de viaje, poderoso como un ángel, terrible como un ángel, y se vuelve inevitable que cualquier acto retumbe como un vendaval y todo se vuelva desmesurado, sin mesura, sin medida. Pero él tiende su tabla de salvación, que es una felicidad escondida, pudorosa, que se muestra poquito como a hurtadillas y que espera siempre el regreso de los viajes, los vuelos de los sueños. Entonces sin encallar, porque encallar es el silencio de un viaje, pero también es haber partido un día con una camisa blanca por vela y varios cuadernos para anotar, y es haber roto en una armonía, o más bien una monotonía, llevando secretamente el misterio y la belleza, como la arboladura de una nave. Es difícil vivir esquivando la mirada de la vida, cuando el sol patina todos los días desde el occidente hasta el oriente, y cuando cae una fina lluvia diciendo hasta mañana, y la alegría hace que nuestras manos sueñen tal vez sobre las letras que envuelven mis muñecas como una pulsera de cadenas. Y ahí se terminó. ¿Ah, sí? Sí, ahí se terminó. Bueno, es un viaje. Un viaje y un poco de imaginación también. Para hacer andar las montañas. Y hacer andar las montañas. Sí, y esperar. Saltar las montañas, que los edificios se amontanen unos sobre otros. Entonces, te das cuenta que las montañas vayan en caravana y que estacionen donde a ellas se les ocurra, por ejemplo. Y la mesa que dé cuatro patadas al aire, que son las cuatro patas, ¿no? Bueno, eso es la imaginación que envuelve cada acto de nuestras vidas. Sin imaginación no hay creación, dicen, ¿no? Sin imaginación no hay inventos. No hay científicos, no hay matemáticos, no hay físicos, no hay nada sin imaginación. Es decir, que tenían razón los surrealistas cuando decían la imaginación al poder, ¿no? Es decir, hay que darle un poder. ¿Y que en la adolescencia la imaginación es más valiente? ¿Cuándo? En la adolescencia, en la juventud, hay estos jóvenes que se van ahí de... Yo creo que en la niñez. Ah, en la niñez. En la niñez es, ¿no? En esos juegos infantiles donde todo puede ser posible. Y hay más libertad, hay más libertad. Sí, ahí se despierta, ¿no? La imaginación. Después, claro, ya en la adolescencia están las preocupaciones por un ser en el mundo, ¿no? Ya está... Se desarrolló el filósofo de la niñez, tomó envergadura ya en la adolescencia, ¿no? Y bueno, y ya es el arribo a las bellas artes, a la música, a la poesía, en la adolescencia, ¿no? Pero en la niñez hay una gran imaginación, ¿no? Un palo de escoba que es un caballito. ¿No? Y me monto al caballo. Bueno. Que no es la escoba de la bruja, porque la bruja también se montaba en una escoba y salía flotando por el aire. ¿No? Es en la adolescencia de esa imaginación se hacen otras cosas para el mundo moderno, ¿no? Se escribe, se pinta, se baila. El baile en la adolescencia, ¿no? Pero, bueno, también están los que comienzan de niños, ¿no? A bailar, que comienzan de niños a cantar y ya empiezan ya... Qué cosa, ¿no? Que ya sea una determinación para una vida futura, ¿no? Después son grandes poetas, grandes pintores. Si siguen, si se mantienen. Si se mantienen en la brecha, en la ruta esa, ¿no? Porque no hay cosas de generación importante, así, inmediata, espontánea, ¿no? Agarrás a un gran hombre y ese gran hombre estuvo trabajando desde niño tocando el piano. A los cinco años tocaba el piano. Bueno, el niño ese que ahora es un maestro de música, ¿no? El Picasso empezó también de niño a hacer dibujos y pinturas. Lo que pasa es que, ¿no? Es la insistencia en el camino lo que te va haciendo. Entonces ya imaginate que la cosa de la inspiración está desterrada. No es la inspiración, es el trabajo continuo, el que te toma la mano del pintor. Es el trabajo. Si no pinta la mano, es la mano del tipo, del señor. Pero cuando empieza a pintar y pinta y pinta, la mano no es de él. Es de la historia de la pintura. Lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Por eso tenemos un encuentro semanal. Claro, uno empieza haciendo palotes, rayitas. Y después ya, si te dejas, si te dejas perder, si persistís en esa cosa tan ambigua que no sabes para dónde, pero si te dejas ahí, la escritura hace de vos al escritor. La escritura te lleva de la mano. Eso es. El pincel del pintor lo lleva de la mano. También, ¿no? No es que hay que dejarse llevar. Eso es importante. Y permanecer, ¿no? Sin pelearse, sin peleas, ¿no? O más allá de las peleas. ¿Cómo? Más allá de las peleas hay que seguir, aunque haya peleas, que da lo mismo. Pero hay peleas con uno mismo. No te podés pelear si sos un pintor con la pintura. Ni te podés pelear si sos una lectora con la lectura. No te podés pelear. Eso está ahí, ya está. No, lo otro son cosas personales que ni se toman en cuenta. ¿Viste cuando decimos que la vida del escritor no tiene que ver con la escritura? O sea, la vida del escritor es la vida del escritor. La vida de ese ser humano, ¿no? La misma. La vida de un científico es la vida de un científico, qué sé yo. Ponete a leer las grandes vidas. Son vidas. Pero eso no tiene que ver con la producción que hacen, ¿no? Que leía la historia de la vida de Freud. Y era un burgués normal con una familia. No tiene nada que ver la vida de él con lo que él ha escrito y con la ciencia en la que estaba. Después en la vida hasta contradecía. En la enseñanza a sus hijos contradecía lo que escribía. Que no sabía que lo había escrito. En su vida privada, digamos, ¿no? Eso es una partición. Es muy femenino el asunto este. Porque la que es una partición femenina también, ¿no? En el hombre también, ¿no? Si no se parte. Partamos, partamos. Bueno, yo te voy a leer mis deberes. Te escucho. Yo he seguido con lo del Continuará, ¿no? La última vez. Entonces seguimos con el episodio aquel. Y ahora tiene otro título que se llama ¿Cómo trepar un edificio? Sí, pero que... Pero antes estaba hecha una serpiente, ¿no? Me había transformado en tercer serpiente. Entonces seguimos con la serpiente. Pero ahora es otro episodio y empieza con cómo trepar un edificio. Pero la protagonista es la serpiente. Sigue siendo la serpiente. Ah, 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 mirá vos. Llegaron las inundaciones. Y descubrí que nadaba con una elegancia libre. Sin escollos de hipocresía. En el desfiladero de un infinito discurrir. Vagaba, deslizando mi nuevo destino. Habitando aguas pacíficas. Un delicioso adelanto de libertad. El anuncio del brinco de un vocabulario vivificante. Había abandonado mi piel imprudente. Esa de los rasguños de la costumbre de la pereza. De amores insólitos y puntuales. Y reemplazado la impureza de mi alma por letras carnívoras. También el aprendizaje de llevar esa longitud de anaconda. De apropiarse de los olores por la lengua. Ver de noche. Y matar por constricción. La fuerza y el poder de que dispongo han ampliado la esencia de mi vocablo. Llegan a mi boca poderes que hacen a mi viaje. No lloro. Tengo deseos edificantes. Y quedan restos atrofiados que otrora eran extremidades locomotoras. Como aquel coccis que delatan la cadena. Debajo de los sueños acuáticos mi montura alterna a rastres negociados por las temperaturas. Y alcanzo cimas y me engullo más abajo. Desbordada por el movimiento. Mi cielo abundante camina iluminado. Mis escamas tienen la sensibilidad del abrojo submarino. Hijas de la luna. De un extremo al otro con la semblanza de un arrebato. Soy feliz. Mis dientes perforan el futuro para sembrar acertijos. Y empiezo a jugar a la algarabía de semillas concioradanas. Testigos y criptogramas. Que declaran con episodios de verbos ancestrales. Que no volverá a ocurrir. Que se renunciará con la piedra de la poesía en mano. A cualquier forma de robo. A todo asesinato. Nuestro hogar tendrá abono. Aciertos de agua, de cielo. Y sobre la palmada terrestre. La alegría de haber cambiado de aspecto. Todo ello es distinto pensarlo que decirlo, querido lector. Ya voy a poder anunciarte la situación. Te mentí con la verdad. La metamorfosis es constante. Fui atrapada en aquel torbellino de la metamorfosis. Multiplicando, claro está, los depredadores. El tiempo esperaba mi próxima transformación. El jaguar acechaba. Cuando es imposible trepar a un edificio. Porque no hay edificio. Hay que sumergirse en los anillos del cuerpo. En la etapa final de la hipocresía. La simulación. La simulación. Continuará. Muy bien. Está bien, ¿eh? Ahora le toca una misión imposible. Trepar ahora al edificio, ¿no? Entonces, claro. Se metió para adentro. Bueno, pero porque no había edificio. Porque la anaconda puede subir, sube a los árboles. Sí, sí. Así que a un edificio, no sé cómo será, pero no sé si se lo ha propuesto. Bueno, los balcones son los obstáculos, porque el árbol es todo, ¿no? Ajá. Claro. Tiene salientes el edificio, ¿no? Y además, viste que el árbol tiene una rugosidad en su tronco, que seguramente son puntos de apoyos mínimos para que ella se deslice. Y sí, una anaconda es grandísima, ¿eh? Es la mayor de todas, la anaconda. Sí, es la más grande. Es la más grande y la más pesada. Sí, sí. La más venenosa también, ¿no? Bueno, pero no sé si es venenosa, pero es la que se come las... ¿no? Que puede abrir su boca así enorme y que puede comerse las... Ah, ah, qué... No es esa enorme que puede comer unos animales enormes. Y transformarse en un elefante como en el príncipito. Exacto. Exacto. Bueno, volvemos sobre nuestro gráfico en el cielo. No me dejan crecer. Crecía como crece el rosal en primavera, anunciando lo tierno de las hojas, color recién nacidas. Sobre el papel, mis trazos dibujaban criaturas que se confiaban historias con un entretejido fantasioso. Difícil de palpar, volviendo imprecisas las palabras. Perdida entre ardientes inventos, sin ley de gravedad y con soltura, me inqué en la hendidura de mi sexo, cerrada al sol y a las miradas. Ahí, adentro es afuera, y todo está tenido de mi música, que combina sonidos y elocoídales formas, en las que viajan cadenas de mí misma irrepetibles. Hay mensajeros saltando entre puentes y hay una cuarta esfera donde mi cuerpo carente de tatuajes traga la luz y se pierde en los cuerpos de mi cuerpo, habitando un espacio sin aire donde no estoy y es inútil buscarme. Zumba mi sangre y me tira hacia una orilla como descarga de luz, y atónita la carne se hace verbo, y el tiempo de los verbos me atraviesa en lo alto de las conjugaciones, y ya no soy donde estaba, y vuelvo en otra forma y vivo diferente. Mientras detrás escucho que las brujas murmuran, habla, habla, intentan detenerme, escupo semillas de granada a sus ojitos, golpeo con mi bastón de ciega a los sentidos, las viejas formas aplicables en el día de ayer que estallan en escombros, tomo con gracia merecida mi capa de bisón y amianto, y atravieso las llamas. Bueno, ahora tenemos otro que se llama A mi madre. Había en tus ojos un negro azabache destellante, cielo e infierno conjugados sobre una tierra fértil de bondades, de ruinas, y ahí nací, entre canciones de infinito y sangre, una verdadera avalancha disimulando mi torpeza, ese supuesto caminante demorado a prueba de escollos y de encuentros. Sujetaste en tus manos mi cuerpo sin tono, mi cuerpo equivocado, mi cuerpo que abandonaba la transformación de un llanto abierto, pleno de libertad, porque lo que quería era quedarse ahí, en la tibieza de un latido. Tu belleza anticipaba una justicia que inventamos para vivir de una manera diferente el amor, una existencia simple con un nombre pegado a mis pequeños movimientos que buscaban abrirse en tu cintura. Collar estrafalario de asteroides, de estrellas que marcaban el abismo en el que tenía que arrojarme para ser digna muestra de nuestras semejanzas. Fui fiel a tus contradicciones y quise atraparte, atarte, pero como si eras tan rápida y cambiante, tan difícil contigo la armonía. Y tú que deseabas para mí otro destino en el que me metía para salir irreverente, todo para ocultar que lo que quería era tenerte por entero. Y así me fui creando, en lugares donde ya no quería seguirme, fuera de tu reino, al que miraba detrás del vidrio del tiempo, donde tu risa aparecía para darme validez, palabras y crímenes distorsionando mi angustia, mi que pecaminosa manera de crecer. Pero te presentía cerca, con tu belleza fuera de la ley, con tu imperturbable manera de aparecer en todos mis exilios. Noches de nieve derretida, aguas aladas orbida por mis labios, urgencias puestas en mi boca, oscuridades que nunca terminarían de alumbrar, desafío de soledades. Después vino la vida, y te moriste en mi ausencia, en un viaje perdido para siempre entre recuerdos, y mil veces pidieron mi cabeza, y tú no estabas sino en mí, callada, esperando verme salir de la manzana, desmintiendo aquel programa de extinción, transformada en el parásito usurpador de mi potencia, mi fuego eterno. Ruidos del mar me traen a la orilla de tus versos, te invento una vez más para contarte lo que nunca te dije, ese secreto que nunca pronuncié. Siempre te amé, siempre te amé, te amé como a mi antepasado, pero siempre también te amé como futuro. Fuimos esa complicidad, mi primera ceniza, mi tierra última. Un poema completo, ¿eh? Sí. ¿Lo dejamos aquí? Muy bien. Seguimos el próximo día con la lectura de los... Después llegamos al adolescente. Vamos bien, vamos bien. A ti, Norma. Muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Y seguimos, seguimos el martes que viene. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.